Tres y tres minutos de la tarde, nos estamos tomando un poquito más el tiempo habitual porque en esta oportunidad queremos hablar de hechos históricos, pero además todo lo que se está desarrollando en el medio y en el marco de nuestro Bicentenario, en el marco por supuesto de la Batalla de Carabó, de esos 200 años de lucha y de derecho absoluto sobre nuestras tierras que han quedado marcados en la historia, ha iniciado a partir del día de ayer y hasta el próximo 20 de junio, el primer concurso de ensayo histórico de la Batalla de Carabó, por ello vamos a compartir durante los próximos minutos con el historiador que va a estar acompañándonos en esta oportunidad, Alejandro López y que está desde el día de ayer en este despliegue de este primer ensayo histórico del Bicentenario. Alejandro, te saludamos con mucho cariño, gracias por compartir junto a nosotros en nuestro espacio Punto de Encuentro, lo tenemos ahí ya conectado a través de la plataforma y de las videoconferencias. Alejandro, ha iniciado este importante ensayo, esta primera etapa en el marco de nuestro Bicentenario, ¿qué se espera se tenga, se obtenga de estos escritores, historiadores o personas que vayan a participar? Hola Verónica, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, saludos a ti y a toda la audiencia de Venezolana de Televisión. Bueno, efectivamente, desde la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Bicentenario, se ha lanzado este primer concurso de ensayo histórico, que se centra precisamente en una convocatoria a profesores, investigadores, investigadoras, interesados e interesadas en la historia que puedan ofrecernos una visión sobre distintos aspectos acerca de este episodio histórico, que, como sabemos, vamos a celebrar el Bicentenario, pero además representa el momento de creación de la nacionalidad venezolana con la liberación de nuestro territorio. Es un concurso en el que estamos convocando a personas que estén, bien sea venezolanos, venezolanos o extranjeros, que estén en el país, y como hemos estado organizando con la Alcaldía de Caracas, con el Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de Estudios Históricos y la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, esperamos que, a partir del día de ayer, que comenzó la convocatoria, empezar a recibir los trabajos inéditos hasta el 20 de junio de este año. ¿Qué personas pueden participar? ¿A través de qué mecanismo o qué plataforma se puede conocer esas bases? Y, por supuesto, ¿qué se espera? Es decir, ¿tienen, digamos, algún formato específico para poder entregar estos ensayos, algún número de cuartillas? ¿Todas esas especificaciones técnicas para quienes nos estén viendo a través de nuestra pantalla y estén, por supuesto, Alejandro, interesados en participar? Perfecto. El portal, uno de los portales que se pueden visitar para que evalúen las bases, cada uno de los interesados, es www.memoriasdeoliari.com. De igual forma, en los portales web del Archivo General de la Nación, de Fundarte, de la Alcaldía de Caracas y del Centro Nacional de Estudios Históricos, está también colgada esta información. En cuanto a las bases, Verónica, básicamente nosotros estamos pidiendo algunas líneas centrales para la investigación. Una de ellas es, te voy a comentar brevemente, los enfoques acerca de la participación de los afrodescendientes mestizos indígenas en la Batalla de Carabobo y en nuestra independencia. Otra línea también es la participación de la mujer en la gesta de la Batalla de Carabobo, la participación también de los lanceros y los llaneros que fueron comandados por José Antonio Páez. Otro aspecto que estamos buscando también, investigaciones orientadas a enfocarse en lo que fue la participación de la Legión Británica, importantísimo en este episodio. Además, también las estrategias que se aplicaron en la campaña de Carabobo, porque sabemos que la batalla fue resultado de un planteamiento general de operaciones en todo el país, que hizo el Libertador ya desde 1820 lo venía construyendo. Otro punto también, cómo fue la participación popular en esta campaña y en la construcción del país. Y, por supuesto, en cuanto a los antecedentes, la influencia que tuvo en el desarrollo de la campaña de Carabobo, el armisticio y los tratados armisticios de la revolución de la guerra que se firmaron entre la República de Colombia y el Reino de España. Además, también el contexto europeo de la época. Y, por supuesto, cómo podemos enfocar a partir de pensar en Carabobo en la presencia del Libertador Simón Bolívar en el imaginario del colectivo venezolano. Uno de los puntos importantes es que estamos pidiendo ensayos inéditos que no hayan sido publicados en otra ocasión. Y, por supuesto, tenemos habilitado un correo electrónico bicentenario de carabobo arroba gmail punto com. En cuanto a las especificaciones, estamos pidiendo un trabajo que mínimo tenga unos 40 mil caracteres. Esto es más o menos unas 15, 16 cuartillas. La idea es que podamos trabajar con un formato PDF, con la identificación y los datos del autor o el autor. Y, como te dije anteriormente, la recepción de los trabajos esperamos desde el día de ayer hasta el día 20 de junio. Ahora, no me queda claro si puede participar cualquier persona. Únicamente tiene que ser un historiador o puede ser una persona que tenga el conocimiento base de lo que ha ocurrido. ¿Puede participar? ¿Hay alguna demarcación de las personas que vayan a contribuir en este ensayo? No existe ningún tipo de demarcación, Verónica. Precisamente estamos buscando interesar no solamente a los especialistas, profesores, historiadores o historiadoras, sino también a cualquier persona que le gusta la historia, que maneje la metodología de investigación y que en base a estas líneas nos presente un planteamiento que lo que busca es precisamente incentivar la investigación, la reflexión acerca de este episodio que es fundamentalísimo para nuestra historia. El concurso cuenta con un jurado calificador de especialistas, quienes son los que van a emitir el dictamen y es importante también, quisiera agotar, que se tiene estipulado un premio en metálico equivalente a 18 metros, un diploma y por supuesto la publicación de la obra ganadora. Ahora, hay algo importante, me gustaría conversarlo contigo, tú eres historiador, habrán hechos que sobre la base del análisis que haga cada persona, por supuesto que es muy subjetiva según su pensamiento, su visión, pueda variar la historia. Es decir, luego de 200 años hay aportes nuevos que poder ofrecer a nuestra historia conociendo todos esos hechos importantes del Bicentenario. ¿Hay datos que se pueden agregar? Por supuesto, Verónica. Ese es precisamente uno de los grandes retos y una de las grandes intenciones, ¿no? La historia no está escrita toda. La gran tarea es, por supuesto, cómo las mismas fuentes o quizás otras fuentes de información nos permiten desarrollar otros enfoques, complementar los que ya existen o incluso discutirlos. Ese proceso de creación, ese proceso de construcción de un relato histórico que se renueve y que esté en constante actualización es uno de los objetivos que tenemos con este concurso. ¿Hay alguna similitud? Nosotros decimos, recuerdo que una vez un historiador me corrigió cuando yo le dije que para mí, bueno, en lo personal la historia puede ser cíclica. Ciertamente, 200 años parece muchísimo, pero en tema generacional no es tanto. Sin embargo, se repiten ciertas conductas de países que pretenden doblegar, o imperios que pretenden doblegar a las naciones. Se repite, posiblemente pudiéramos decirlo así, esa historia. En Venezuela, digamos que ya los personajes no son los mismos, no es la colonia española, pero sí es un imperio que pretende doblegar nuestro pensamiento, nuestro imaginario, pero además nuestra voluntad de ser libre. Frente a esos 200 años que repetimos, nos pareciera muchísimo, pero son apenas tres generaciones, quizás por así decirlo, tres, cuatro generaciones, se está repitiendo ese mismo hecho de la lucha contra la colonia española hoy en este 2021. Un punto importante, Verónica, para comenzar con la reflexión, es que como lo dijo en su momento el comandante Chávez cuando habló del ciclo bicentenario, es que la independencia es un proceso abierto, es un proceso continuo que no finalizó con la batalla de Carabobo y la expulsión del imperio español, todo lo contrario, da el inicio a la construcción de la nación, de nuestra identidad y de los cimientos de nuestra sociedad actual. Ciertamente la historia no se repite, si hay manifestaciones que se mantienen, hay permanencias, por ejemplo, Venezuela sigue siendo un país vanguardia en el continente, lidera una lucha por su soberanía, como lo hizo hace 200 años, Venezuela se encuentra en este momento enfrentando al imperio más poderoso de este momento, como lo hizo hace 200 años, y hay un elemento también de continuidad que es la participación popular. No podemos entender lo que sucedió en Carabobo sin saber quiénes participaron, no es solamente una lucha de un sector social, de los mantuanos, por ejemplo, y de los oficiales, hay todo un pueblo involucrado en un proceso de cambio y de liberación, y eso precisamente es unos elementos que se mantienen transversales, y que le dan continuidad y, por supuesto, actualidad al proceso independentista. Pero el pueblo sigue siendo el mismo, es decir, realmente pasa por nuestras venas ese deseo de libertad, ese deseo de democracia y de respeto de nuestras tierras, porque al parecer, pues, es algo que uno ya tiene intrínseco y que sin querer queriendo, se repite de generación en generación. El pueblo tiene la impronta histórica, por supuesto, y las condiciones de actualidad hacen que nos reconectemos con esa historia, que encontremos en la historia esos referentes, esos motivos, y además, sobre todo, podamos tener la oportunidad de proyectar. Nosotros tenemos en este momento un proceso político que está en base a un proyecto que fue el que presentó el comandante Chávez después de que gana las elecciones en el 98, el proyecto nacional Simón Bolívar. Ese proyecto que reúne la esencia del pensamiento bolivariano es uno de esos elementos de conexión que se mantienen actuales. El pueblo que hace, el pueblo que construye y el pueblo que lucha sigue siendo el mismo. Como tú lo dices, hace poquito tiempo, 200 años, en realidad, es muy poco tiempo en términos históricos. Sabemos que otras sociedades tienen, bueno, miles de años y mantienen una continuidad. Si nosotros rastreamos el pasado, podemos encontrar nuestros ancestros de inmediato. Y eso nos da un valor y un sentido muy grande, muy significativo a la lucha del pueblo en esa zona en la actualidad. El conocimiento histórico que nosotros tenemos es que la batalla de Carabó duró solo 40, 45 minutos. ¿Cómo fue posible en ese tiempo concentrado poder reclamar nuestra independencia y, bueno, podernos librar de ese yugo español en tan corto tiempo que tiene, por supuesto, su trabajo realizado por el libertador y por todos los héroes y heroínas que lo acompañaron? Pero ese proceso, brevemente, Alejandro, es muy interesante porque no fue una batalla que duró días como en otras oportunidades, otras batallas o que se extendió en el tiempo, sino que fue la concreción en ese hecho de la batalla de Carabó. Sí, la batalla en sí corresponde a un planteamiento estratégico. Bolívar desarrolla un despliegue que involucra a tropas que están ubicados en distintos puntos del territorio. Desde el oriente del país, la división de José Francisco Bermúdez, que es la que se encarga desde Barcelona trasladarse hasta Caracas y dividir al enemigo. También están las divisiones del occidente, desde Maracaibo, que lideró Rafael Urdaneta, que liberó, además de Maracaibo, Coro, y de Coro pasa a Barquisimeto. está también la división de Los Llanos, que encabeza José Antonio Páez. Así que, la batalla es corta porque hay un desarrollo de una campaña que va desgastando al enemigo, que lo va acercando, que lo divide, y cuando Miguel de la Torre y las fuerzas realistas llegan al campo de Carabobo, están en una desventaja estratégica, que es lo que nos da a entender que eso, un poco más de una hora, con el primer choque de armas incluso, que lidera el batallón de Apures, británico, y el batallón tiradores, ya la batalla está prácticamente decidida. Es un proceso, o la batalla corresponde a un proceso previo, a un planteamiento de movilización que Bolívar viene desarrollando con muchísima fuerza desde 1820. Eso es lo que da a explicar cómo la batalla fue tan rápida, tan contundente. Y si bien es cierto que después de Carabobo siguió presencia, hubo mucha presencia de foco realista en el territorio y finalmente con la batalla naval del lago en 1823, podemos decir que no existe ningún tipo de presencia del Imperio Español en Venezuela. Carabobo es el punto de no retorno. Se debilita por completo el núcleo de la fuerza del ejército español en Venezuela. Además que se visualiza toda esa estrategia del padre de la patria y de quienes lo acompañaron durante todos esos meses para la concreción de la batalla de Carabobo. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado. Seguramente vamos a estar en comunicación constante, como historiador, como profesor y además para el desarrollo de este concurso, de este ensayo bicentenario. Te agradezco en lo personal por haber participado con nosotros en Punto de Encuentro. Muchas gracias a ti, Verónica. Y de nuevo, aquí estamos a tus órdenes y a las órdenes del pueblo venezolano. ¡Gracias! ¡Gracias!